Feliz por, más que nada, por el esfuerzo que hizo el equipo. Más allá, no sé, a ver, analizar ahora si jugamos bien o mal, no te lo puedo decir. Lo único que puedo decir es que en ningún momento bajamos los brazos ni nos dimos por vencidos a pesar de esta mala racha que veníamos obteniendo. Creo que estábamos bien parados en los defensivos y nos llegan y nos convierten en un gol que por ahí está bien. Siempre hay cosas que mejorar, pero el equipo fue hacia adelante a buscar los tres puntos y bueno, la que tuvimos, la del penal y justo la del cabezazo que a mí me toca ir al tiro libre del costado pudimos convertir y bueno, pudimos ganar que era lo más importante y dedicárselo a la gente que sé que no la está pasando bien, pero viene y hace el esfuerzo de venir a apoyarnos y eso se agradece. ¿Cómo recuerdas justamente ese gol, el gol del triunfo, el gol que hiciste? No, bien, bien, bien. Creo yo que, a ver, uno tiene una adrenalina ahí dentro del campo de juego pero ver lo que pude ver de la gente que para ellos también es muy importante porque siempre ellos vienen, hacen el esfuerzo para venir a apoyar a su equipo y sobre todo que pueda ganar en casa y bueno, ahí lo pudimos conseguir y esta victoria es para ellos. Gracias.